A partir de esta semana que pasó, que empezó, volvieron para atrás porque hay rebrotes. Bueno, sí, sí, otra vez se dispararon los contagios, entonces tuvieron que volver a limitar un poco la actividad. Pero acá nosotros, de momento, va todo prácticamente normal. Obviamente con las medidas de seguridad que te piden, ¿no? La distancia entre las personas, las mascarillas, las medidas de precaución. ¿Eso continúa todavía hoy, sí? Sí, 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 continúa. Sí, 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 y la gente en eso es bastante consciente, ¿no? Bueno, como siempre tenés parte de la juventud que se lo salta o que no lo tiene tan en cuenta. Respetando la distancia, ¿no? Eso sí, eso sí que es. Que se mantiene y la gente lo respeta. Javi, el momento del pico, de mayor tensión por el virus mismo, que acá lo estamos empezando a vivir por estos días. Bueno, allí sí, encerrados y, bueno, siguiendo todas las... Que nos afectó a todos, aún así, no teniendo el coronavirus, por ejemplo, uno mismo lo padecía anímicamente porque te afectaba mucho todo lo que estaba pasando. Es que había imágenes, por ejemplo, tengo una imagen grabada de prender el informativo y ver que estaban los, ¿cómo se llaman? Dando la conferencia, poniéndote un poco al día y era cada día una cosa así y, bueno, y que iban aumentando, ¿no? Y 600 muertos, uy, 600 muertos. El otro día eran 800 y llegaban a los mil muertos por día. Y decían, por favor, esto realmente está pasando. Y aparte el pánico que se despertó en la sociedad porque era algo que nadie sabía de qué se trataba. Muchas veces te preguntaba si la información que te daban era realmente la real, ¿no? Claro, si eso que estaba pasando era como lo decían o te contaban menos para no generar más caos. Y ahora pueden salir muchas cosas que antes estaban tapando, como, por ejemplo, las muertes en las residencias de ancianos, que realmente fue una catástrofe eso y probablemente el número de muertes sea muchísimo mayor al que se comunicó. ¿Y cómo afectó, bueno, al día a día, obviamente, en lo que se comunicó todo? Todo, todo. Lo único que nos separó eran las farmacias y los supermercados. Pero lo demás, sí, 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 todo lo que fue actividad esencial continuó. Pero, bueno, mira, la primera sensación de pánico que yo nunca había vivido me recordó una época cuando yo era muy chica en Argentina, cuando fue lo de los saqueos. Sí, 2001. Cuando yo era muy chica. Sí, no, no, antes. Ah, antes. Todo el país y no en alguna zona, ahora no me acuerdo muy bien, pero fui al supermercado con mi hijo mayor y entré y las góndolas estaban vacías. Fui súper precavido en eso, me dice, Javier, anda comprando. Yo le decía, pero no, le digo, si tampoco va a ser para tanto. Ah, o sea, la tarde fui al supermercado y no quedaba leche, no quedaba carne, no quedaba papel higiénico. El famoso papel higiénico que ahora es producto social. Claro, que apuntemos, sí. Sí, y ahí entonces nos empezamos a dar cuenta de la gravedad que empezaba a tomar, no solamente por las consecuencias de muertes que podía tener, sino por el pánico que empezaba a generarse. Entonces, vos escuchabas que en el supermercado sonaba, ¿no?, la operadora que intentó enviar mensajes de tratar de que la gente vaya racionalizando y sea consciente de que no se trataba del fin del mundo, ¿no? Pero bueno, separado a través de internet, eso sí que se siguió manteniendo, pero también ten en cuenta que la gente en situaciones como esta, el consumo... Poco le importaba comprar. Claro, claro. Los artículos que se vendían eran los típicos, ¿no? O para hacer deporte en casa, o de primera necesidad también. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso porque me interesa la venta online, porque es también algo... Sí, sí, sí. Todo va cambiando, va mutando, y acá en la Argentina... Sí, bueno, y esto aceleró mucho. Claro, claro. Todo esto aceleró y potenció un montón el cambio. Bueno, ahí la gente se va enganchando, ya hay muchos saluditos que te van dejando que después te los voy a leer. Ah, sí, ahí los veo. Vale. Javi, la gente que está allí del otro lado, el porqué de la natación, cómo te iniciaste, y bueno, después recorrer ese lindo camino que hiciste en lo deportivo. Sí, uy, desde muy chiquitita empecé a nadar. No sé, yo calculo que mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí, que teníamos cuatro y siete años, o cinco y ocho, no sé, pero muy chiquitita empecé a nadar a sus hijos para que se sepa defender y, bueno, ¿no? Como actividad esencial, digamos. Bueno, y bueno, y con mi hermana la verdad es que nos enganchamos y estuvimos, nos gustó el deporte. También es verdad que hacíamos un montón de deporte en el club, pero siempre compaginaba la natación y, por ejemplo, hice muchos años gimnasia deportiva, después hacía, qué sé yo, también hacía patín, después... A pleno, sí. Súper, 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 súper a pleno, sí, 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 sí. Yo siempre digo que la primera educación es el deporte, después viene todo lo demás. Y tuve mis idas y venidas con la natación, porque no, no se dice en la escuela, porque entrenando hasta que, hasta que no pasé un proceso, digamos, de madurez. Claro, el natural, el proceso natural que tienen todos. Exacto. Bueno, pues fui haciendo de las mías un poco de lo típico de una chica adolescente que quiere compaginar su vida social con un deporte que te exigía tanto. Entonces tuve ahí unos vaivenes importantes, bueno, con algunos detalles, algunas anécdotas buenas y cómicas, pero... Y después, mira, cuando estaba en quinto año, yo estaba en Atlanta 96. Exactamente. Claro, yo era súper chica. Y bueno, estaba clasificada, bueno, estaba preclasificada, digamos, porque faltaba la última fase. Bueno, y fui a nadar el campeonato, me fue muy bien, participé también. Bueno, cuando faltaba un mes... Fuera. Sí. Y me quedé fuera. Y me quedé fuera, claro. Yo siempre digo que las cosas por algo pasan, porque si yo te tengo que decir la verdad, bueno, no es que no me merecía ir, porque al final, como en todo deporte, va el mejor o va el que nada, en este caso va el que nada más rápido. Pero sí que es verdad que yo no tenía un campeonato, pero sí que es verdad que no daba el 100% de mí, no era un ejemplo como nadadora, sobre todo con mis compañeras de equipo, ¿no? Porque yo veía que ellos se sacrificaban mucho más, o bueno. Y yo me pegaba mi faltazo, o qué sé yo, salía de joda el día antes del entreno o de la competición, y bueno, hay ciertas cosas. Y bueno, me sirvió de excusa lo que me dejaran fuera del equipo para dejar de nadar. Y coincidió que estaba en quinto años, que venía a Bariloche, que tenía un grupo de amigos, donde nos lo pasábamos genial, y siempre estábamos haciendo planes. Y dejé de nadar, y estuve cuatro años enteros, alejada de la natación. Empecé a estudiar arquitectura en Roma. Y ahí fue cuando... Ahí te picó el bichito de nuevo. Claro, sí, sí, dije, sinceramente dije, qué pedazo de boluda. Claro, totalmente. No puedo perder una cosa. Aparte que yo era consciente que tenía unas condiciones... Naturales. Claro, sí. Sí, porque convengamos que la natación es un deporte terriblemente sacrificado, ¿no? Para la exigencia que te reclama para llegar. Ahí decidí, dije, no, no, no. Yo me acuerdo que estaba en Rosario estudiando y empecé a entrenar en Rosario. Me busqué un club, fui de a poquito a empezar a entrenar, pero ya tenía bastante claro que lo quería probar. Porque, bueno, me parece que son etapas donde las personas hacen como ese clic y, bueno, y me di cuenta que tenía que intentarlo. Yo no lo hice por decir, no, no, porque yo voy a ir a las próximas Olimpiadas, ¿no? Eso no lo podés saber nunca. Y más en un país como Argentina. Totalmente. Nunca sabía cómo... Que puede pasar de todo. Y cuando... Sí que reconozco que soy súper perseverante, porque... Después apliqué lo mismo cuando quise que naciera Odeclas, ¿no? Entonces... Así que cuando realmente creo en un objetivo... Full. ¿Dejaste la carrera? Full. Dejé la carrera en quinto año. Porque, claro, te cuento, la situación fue la siguiente. Yo volví a San Nicolás, hablé con mi mamá y mi papá, le dije... La verdad que los dos, tanto mi mamá como mi papá... ¿Te apoyaron? O sea, un monumento, si no fuera por ellos... Y sí... Fundamental eso. Por supuesto, es... Yo creo que le debo a ellos... Si ellos no me hubieran apoyado como me apoyaron, yo no sé si lo hubiera podido hacer realmente. Porque estaba en cuarto año de arquitectura. Totalmente. Estaba empezando a cursar quinto. Recta final era. Y le digo... Y vos venís y le decís, voy a dejar. Mirá, que quiero, claro, quiero probar, a ver... Cuando ellos ya tenían todo el currículum mío de años anteriores, que había sido un desastre a nivel de responsabilidad. Entonces hablé con ellos y les dije, miren, yo quiero intentarlo. Quiero intentarlo. No sé si lo voy a conseguir, pero quiero dar lo mejor de mí para ver hasta dónde llego. Y mi mamá me hizo un comentario que al día de hoy lo recordamos, ¿no? Que me dice... Mirá, Javier, tal como estaba el país en ese momento, que era en el 2000, que ya se avecinaba el caos. Me dijo, mirá, para tener un título y estar en casa desempleada, prefiero que te tomes el tiempo que necesites para ver si conseguís tu sueño y ya está, ahí te apoyamos. Así que estuve un año a full entrenando en San Nicolás con Marcelo, en el club. Marcelo Susto. Marcelo Susto, sí, sí. Siempre, siempre... Un emblema de la natación nicoleña. Mi padre de la natación, sí, sí. Marcelo es lo más de lo más. Sí, sí. Aparte, no solamente por la experiencia de él, sino por lo más que tenía que tener. Y estuve un año y después me salió la posibilidad de venir a España. Conocí a una persona que venía de la natación. Bueno, él estaba al tanto de más o menos el nivel que tenía yo y me hizo la propuesta de... En principio era venir un año a Barcelona, fichar para un club y ver cómo funcionaría. Y lo hablé con los dos, con mi mamá y mi papá. Y sí, me apoyaron también. También me apoyaron. La verdad que los dos, unos grandes, porque que si te vaya, viste una... Yo que no quería ir a Rosario, pero que tenés una idea... No te quería despegar de Rosario. No, 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 de Rosario. No, no, por eso, de San Nicolás a Rosario. De San Nicolás, para mí, irme a Rosario cada domingo que me tenía que ir. Yo lloraba. Nostalgia. Yo lloraba, porque no me quedé... ¿Me escuchás? Porque se me estaba... Acabando la batería y lo puse a cargar. ¿Pusiste a cargar? Ya está, ya está. Vale, bien. Sí, sí, ya está, ya está. Y como es, y el primer año de arquitectura, con esta desesperación por volver a mi casa, rendí todas las asignaturas en el primer llamado. Solo, y por el único motivo de irme lo antes posible, porque no soportaba estar lejos de mi casa. Entonces, claro, le digo a mi mamá, me quiero ir a España. Entonces me dijeron, pero vos te aseguras de lo que quería hacer, y sí, tengo que intentarlo, porque puede ser Buenos Aires o Buenos Aires o Buenos Aires o Rosario. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Todo cuesta el doble. Todo cuesta el doble. Las posibilidades no llegan. Todo. Todo cuesta el doble. Y más que yo no era una criatura. Yo ya tenía en esa entonces, tenía 22 años. Con 22 años, con 23 me vine. Y claro, digamos que ya sos una mujercita, ¿no? Que no te vale con que te den una pileta nada más para conectarte. Para conectarte, digo, para nadar. Necesitas más cosas. Y también es verdad que Argentina, una cuando se aleja y cuando yo empecé a nadar acá, Argentina está muy lejos de lo que es el poder estar en contacto con el primer nivel. Solo por la distancia que está, el país está lejos de todo. Entonces me fui convencida de que lo quería y sí. No me lo pusieron. Mochila y partiste. Y partí. Chao. Y partí. Y así fue, así fue como aterricé acá. Te conté un poco la historia así. Bueno, y en ese momento te diste cuenta que ya el objetivo estaba más cerca, que había un abanico de posibilidades llenas y que ya estaba en vos, digamos, depositado toda la energía. Sí. Mirá, fue algo bastante raro porque nunca estuve en el equipo olímpico. Bueno, fue bastante raro. Fue una época como muy caótica porque, bueno, hubo intervenciones por parte, bueno, de la Secretaría de Deporte. Entonces estaba como muy en el aire todo. Entonces yo estaba convencida de que lo que tenía que hacer era nadar rápido. Y ser, sobre todo, ser la mejor pechista porque sabía que si había alguna chance era siendo la mejor. Porque vos pensás que ni siquiera va el mejor de cada estilo. Totalmente. Sino que se calcula por puntos finas muchas veces, que quiere decir que, aunque vos seas el mejor en tu país, en tu distancia, en la prueba que tenías. Entonces eso era un poco lo que yo estaba pendiente. No solamente, o sea, yo tenía la doble presión, ¿no? No solamente de ser la primera, sino que además con una marca que... Que con récord, con algún récord importante. Exactamente. Que en este caso fue el récord sudamericano. Claro. Entonces me puse las pilas con eso. Yo llegué a España en el 2001. Y todo lo que fue, bueno, el primer año fue muy duro. Fue muy difícil. Fue muy difícil, muy difícil. De hecho, yo me vine con la idea de venir un año, ¿eh? Nomás. Esa fue la primera idea mía. Yo también calculo que uno se lo toma así por, viste, bueno, poder desarraigarte. No, de un día para otro. Y no sé cuándo voy a volver. No. Viste, no. No. Entonces a mí me generaba como más tranquilidad de decir, bueno, me voy un año. Claro. Y veo. Y ya está. Pero la verdad es que para un acontecimiento así, un año no es nada. No. No es nada. En un año recién te adaptás a lo que te encontrás. Porque cambia todo. Lo único que tenemos igual es el idioma. El idioma, sí. Pero todo lo demás, ¿no? Es diferente. Los horarios. Yo entrenaba a las seis de la mañana. Después el día de la mañana no tenía nada que ver con lo que... O sea, entrenaba hasta el triple. Claro. Pero eran entrenamientos duros. En San Nicolás. Era entrenamiento, claro, que para mí... De competencia, alta competencia. De alto nivel, claro. A mí, el primer mes, yo llegaba llorando a mi casa porque no podía más. No podía más. Lo duro que era. No estaba preparada físicamente también. Entonces tuve que hacer todo un proceso de adaptación. No solamente anímico, o sea, de psicológicamente prepararte, sino que físico, para aguantar. ¿Y todo eso valió la pena? Porque, bueno, se terminó logrando el objetivo. Sí. Y terminaste... Sí, sí, siempre. Sí. Sí, mira, en el... Sí, bueno, yo daba por descartada lo de Atenas. Entonces, porque ya te digo, en muchas condiciones para la clasificación, fuimos a un sudamericano que fue en el 2000... Uy, ahora no me voy a acordar. En el 2002, no me acuerdo dónde fue, no me acuerdo ya. Y bueno, sí, yo hice mi trabajo. Es como decir, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero fue una noche que estábamos en una entrega de premios. Esta anécdota sí que... O sea, el preseleccionado. Sí que estaba adentro, pero éramos, qué sé yo, 15. Y terminamos yendo, no sé, 8. O sea, no, no, no... Y entonces, acá en España se hace un circuito catalán que tiene muy buen nivel. Y al final de la temporada, o sea, son distintas fechas que se van haciendo una por mes, más o menos, y vas puntuando. Y al cabo de cuando termina todo el circuito, se premian a los mejores de cada estilo, ¿no? En ese caso, yo había ganado en la especialidad mía, pecho, y estaba recibiendo el premio. Y estábamos en la mesa, una mesa redonda. Bueno, imagínate que esto fue junio. Las Olimpiadas fueron en julio, a finales de julio. Yo me enteré un mes y medio antes. Pero ya, claro, nada, nada. Lo había dado por... Ya estaba terminado. O sea, claro, es una locura eso, porque... Pero bueno. ¿Y ahí te llamaron? O sea, era eso. Y ahí estábamos en la mesa, estábamos cenando. Yo estaba con todos los nadadores. Me entraba y me llama un periodista del diario Olé. Mira. Claro, pero yo digo, que cuento siempre lo mismo, me atiende y me dice, hola, Javier. No había WhatsApp ahí todavía, en la teléfono. No había WhatsApp. Yo vi un número de... 2004. Y me atiendo y me dice, hola, soy, no me acuerdo el nombre, del diario Olé, que se llamaba, porque quería felicitarte por la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero aparte yo, digo, Seba, uno de mis mejores amigos, Seba Reviglio, le digo, Seba, sos vos. Digo, vos sos boludo. Le dije así, vos sos boludo, hacerme esa joda. Digo, no, 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 Javiera, me dice, soy... ¿Que era verdad? Sí, sí, digo, ¿en serio? Le digo, yo, sí, me dice, sí, llamé a tu papá, que es Júlio, me dio el teléfono. Y digo, bueno, bancame, porque tengo que salir de la sala, porque yo necesito... No podías hablar. ...que es bien, porque no podía hablar, me temblaban las manos. Bueno, la gente que estaba en la mesa, me vio la cara desencajada. ¿Qué le pasó? Dice, ¿qué pasa? Le digo, no, nada, nada, porque... Nada malo era. ...que fuera, no, no, nada. Así que me fui y, bueno, sí, efectivamente que habían sacado la lista, como siempre, debajo de la manga, porque nadie, no sabíamos, y estaba clasificada. Y así me enteré, así me enteré. Y esa noche, te aseguré, cuatro años, luchando por algo que es tu sueño máximo, máximo, como puede ser unos Juegos Olímpicos, que lo das por perdido, porque si en junio ya no te dicen que vas, ya está. Pero, bueno, ninguno de mis compañeros había. Bueno, en ese entonces los que estaban seguros era José Miolanzi y Georgina Barbarra. Ellos dos sí que estaban asegurados, pero el resto no, el resto era entre carambola y... Y ver, y ver, a ver, que había suerte. Bueno, y así fue. Y así fue. Y así fue, se dio el sueño ahí a último momento. Y hablando en este ciclo con Cachito Vigil, los otros días también con Sebastián Simonet y algunos deportistas, que todos te hablan de los Juegos Olímpicos y de lo bello que te deja el roce entre deportistas, deportes, la Villa Olímpica. Imagino que también para vos fue algo único. No, es indescriptible, porque yo creo que solamente... O sea, no tenés con qué compararlo. A veces, muchas veces, lo que me pasa a mí, ¿no? Yo te puedo comparar, qué sé yo, un partido de fútbol del Barça, te puedo decir, mira, sí, es como ver un Boca-River, no sé, o una final de los Libertadores, o una... No, no, en los Juegos Olímpicos no tenés con qué. Porque no hay nada que se le pare. Es único. Es único, es único. Aparte, yo creo que tuvimos la suerte de vivir los Juegos Olímpicos cuando no existían las redes sociales, no existían... Estaban ustedes ahí. Claro, entonces había una cierta intimidad y una cierta facilidad de conectar con los otros deportistas, que era bestial, porque sabíamos que ahí dentro éramos todos iguales. Y te estoy hablando de gente como Shinobili, bueno... Sí, máximas figuras mundiales. Máximas figuras, todos, todos. Y Nalbaldeán, Mariano Puerta, bueno, todos. Y todos de voz a voz, ¿viste? Ahí no había estrellas. Yo creo que las estrellas máximas, como estos chicos que yo te comento, agradecían más que nosotros, que los veíamos y decían, Dios mío, si me está hablando como si fuéramos amigos. Ese año fue cuando acababa de firmar con los... Claro, con la NDA, con San Antonio. Sí, bueno, por un contrato. Entonces, para toda la selección argentina era... Y estaba ahí como uno más, uno más. Y venía y te pedía un mate, y así todo. Todos, aparte nosotros, el edificio de natación compartía con tenis y básquet. Mirá. Así que eso, bueno, fueron con los que más relación teníamos, bueno, porque convivíamos en el mismo edificio. En un momento donde, bueno, lo he escuchado de varios deportistas, que si bien Argentina nunca fue de estar en los primeros planos, en un Juego Olímpico, en el medallero, hasta se resta cierta importancia por todas esas cosas lindas que se viven alrededor del deporte en sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no está bien decir que los resultados quedan en un segundo plano. No, pero se resta... No está bien porque no trabaja. Sí, pero yo creo que se potencia mucho el... La luma... Es importante que ellos, o sea, si, por ejemplo, si yo no entraba a la final, nadie me iba a decir nada. Claro. Ni nadie se iba a enterar. Es más, ni a nadie le iba a importar. Pero si... Albaldial no jugaba porque tenía el hombro. Si el otro no tiraba no sé cuánto y no daba todo en el partido. Ellos, ¿viste? Para ellos era... Estaban... Sí, con otra presión. ...una posición muy alta. Claro. Claro. Sin embargo, vos hablabas con ellos y ellos disfrutaban el momento. O sea, realmente lo que valoraban era lo que podían... Lo que podían compartir. Porque realmente se hacían... Por ejemplo, había una... Dentro de la Villa Olímpica había toda una zona de relajo. Que los flacos lo que necesitaban era que querían sentirse uno más. Claro. Querían sentirse uno más. Que nadie los viera, ¿viste? Como la estrella o como él. No. Y fue genial. Fue impresionante. ¿Y vos te pegó el cholulismo ahí de sacarte alguna foto, algún recuerdo con algún deportista? Sí, sí. Si no me la sacaban, no me la iba a perdonar en mi vida. Está bien. Eso, ¿viste? Por muy que natural que uno quiera parecer. Pero yo las fotos me las llevaba. Porque si no... Sí. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, y... Bueno, a mi papá le traje... Claro. A mi papá le traje la caniseta firmada por todos los jugadores cuando ganaron la medalla de oro. Claro. La de la famosa generación de oro. La generación de oro. Suvenir. Qué lindo suvenir. Sí, sí. El mejor agarro. El mejor regalo que le pude haber hecho. Eso valía más que si yo le traía una medalla de oro. Volvió la nena y me trajo la camiseta. Dijo, ya está, puedo dormir tranquilo. Después me preguntó cómo me fue a mí, pero... Javi, ¿y a la Argentina nunca más volviste entonces a vivir? ¿Atenas? A vivir no. No. A vivir no. No, 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 no volví más. No volviste más. A vivir no. No, no, no. O sea, sí, te vemos cada tanto, pero a vivir nunca más después del viaje. Sí, voy siempre, siempre, siempre voy. Aparte tengo una necesidad imperiosa de ir. ¿Tu marido es argentino? ¿Es mi colega? No, es español. Ah, es español. Es español, sí, sí, sí. Es español, es entrenador de natación. Pero no, no, no volví más. Lo que pasa es que una vez que yo entré acá a los Juegos Olímpicos, claro, vos el compromiso que renovás con los contratos y con la gente de los clubes, pues ya te vas a ir a seguir un ciclo olímpico más. Sí. Hasta el 2008. Y en el 2008, bueno, en el 2008 fue Pekín y ahí tuve otro disgusto con la natación. Pero bueno, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que las cosas pasan por algo. Y en el 2008 yo estaba clasificada para los Juegos Olímpicos de Pekín. Había clasificado. Y no sé si vos te acordás los bañadores, estos super mega power que hacían maravillas, que al final los terminaron eliminando porque, bueno, no eran legales. Sí, no eran legales. Y bueno, yo estaba clasificada. Bueno, la verdad es que siempre tuve una performance bastante estable. Toda la idea y estable. Todos los años que fui. Sí, 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 siempre, siempre. Y bueno, un par de meses antes, cuando salió el tema de los bañadores, más o menos, pero bueno, estaba bastante lejos del nivel que se necesitaba, pero aparentemente el bañador le dio una fuerza extra y super poderosa y se sacó de la galera un super poder que a mí me liquidó. Y bueno, al final nada. Sí que hubo varias cosas que vieron en el medio, porque yo en esa época nadaba para River. Y River, en ese momento, la única nadadora, la única representante olímpica era yo. Y bueno, entonces, había cosas que no estaban bien con respecto. Luego se destaparon. Se supo todo. Sí, se supo todo. Incluso el papá de la chica, pues bueno, sabíamos que algo tenía algún favor. Había pedido a cambio de ser, digamos, como la persona que... Sí, porque, bueno, esto está de más, ¿no? Pero, bueno, había circunstancias que se podían incluso llevar a juicio. Bueno. Pero no... Sí, pero los abogados mismos me dijeron, mirá, Javier, esto sí que se puede demostrar, pero a los juegos no vas a ir, porque los juegos son dentro de... Nada, claro. Yo estaba muy cansada del tema. Muy cansada. No del tema en sí de no ir a los juegos, sino de la natación de alto rendimiento. Claro. Y sí, porque ya habían pasado prácticamente ocho años. Ocho años. A full, todos los días. A full, todos los días, con un desgaste muy grande. Yo tenía... Treinta años tenía. O sea, que no era una chica de veinte años, ¿no? Claro. Y cómo es... Y cuando me enteré... Bueno, lloré mucho, obviamente, pero uno llora de la impotencia, ¿no? Porque me había pasado al revés de lo que me había pasado en el 2004. Yo ya había clasificado, ya estaba dentro del equipo, y de la noche a la mañana... Pero... Pero dije, bueno, mira, las cosas tienen que pasar. Y después, cuando asimilé, dije, bueno, chao, ya está, no pasa nada. Sentí como... Es como si me hubiera quitado una mochila de encima. Y dije, bueno, ya está. Yo ya cerré mi ciclo con la natación. A mí me pesaba mucho, cada mañana. De hecho, ya había empezado a entrenar menos, porque no... Y después de eso, ¿cuánto más? Yo ahora te voy a leer los mensajitos, porque hay varios. Digamos, para cerrar... O fue allí, después de... En 2008. No, mira, después... En 2008, las Olimpiadas fueron en julio. Sí. Y yo ahí ya tomé la decisión. Porque aparte coincidía con que... Sí, coincidía con que tenía que... Que si me comprometía o no a seguir con el club. O sea, acá, bueno, podés decir... Ficho y... Mi siguiente... Ah, bueno, no, mira, me lo pensé... No, vos tenés contrato, tenés compromiso. O sea, acá hay ligas... La seriedad, la responsabilidad y demás. Claro. Con que tenía que decir que iba a ser. Y bueno, el club me dejó continuar hasta final de año, donde era el campeonato de España, donde el club en el que yo nadaba... En ese momento éramos campeones de España. Y ahí me retiro. Y mirá lo que son las cosas de la vida, porque mi última carrera como nadadora, la nadé embarazada. ¡No! Sí, ¿cómo se llama? Lucas. De Lucas, mirá vos. De Lucas. Así que con carga. Fue con... Digamos, los relevos, ¿no? En la de una sola prueba individual y en la de los relevos, pero bueno, la recuerdo con especial cariño, porque yo sabía que estaba embarazada. Sí. Era la última. Bueno, a ver, momento de los mensajes. Dice Eleonora Manchela Bores. A ver, ¿qué dicen? Hola, Javi, querida. Hermoso verte. Te quiero. Bueno, alguien que está también muy vinculada, ¿no? A la natación de nuestra ciudad. Sí, Eleonora también, claro. Bueno, a ver, hay más mensajitos. Bueno, muchos saludos. Nosotros, CH, dice Soledad, Altamirano. No, no me suena. Malena Albert, ¿eh? Malena también. Malena. Qué lindo verte, amiga querida. Mucho extraño. Sí. Cuántas historias, ¿no? Sí. La secundaria. Ay, sí. Bueno, toda la vida. Toda la vida. Yo mismo conocemos de toda la vida. Granilian 2B, dice... Graciela. Ahí está. Javi, te dice hola, Javi. Y te manda saludos también. Bueno, a ver, tengo algunos más. Es un grande para todos. No quiero que se me caiga el teléfono. Así. Había otro por allí. ¿Dónde? Genia. Es el saludar. A ver, que había uno. Es el exacto. Bueno, no son las mismas responsabilidades y oportunidades que hay en Europa. Haciendo referencia a lo que hablábamos hoy. Ah, sí. Un gran orgullo, dice Mari Bertuzzelli. Ay, Mariela. Ahí está. Un beso. También nos decían que ayer fue el día del deportista olímpico. Ah, sí. Feliz día. Sí, es verdad. Y yo me enteré por... Así que feliz día. Gracias, gracias. No sos muy amable. Pero no, no. Y mirá que en casa de Reo el cuchillo de palo. Claro. Porque yo tengo, o sea... Tendrías que estar. La mayor parte de mi negocio pasa por redes sociales, pero no. Ahora voy a preguntar el negocio. Trabajo con gente que lo lleva y está al día. Pero yo lo que es mi vida personal en redes sociales, soy bastante... También te tengo que decir que soy bastante reservada en... Ajá. No te gusta mucho mostrarte. ...cosa. Bueno, no sé. Siempre con el deporte, no sé. Siempre manejé un nivel de exposición cuando era más chica y todo. Lo manejaba bien. No tenía problemas. Pero bueno, cuando uno es más grande, bueno, eso es más reservada. Cecilia dice ejemplo de humildad y simpleza. Qué lindo es escucharte. De siempre, Javi. Oh, hijo. Bueno. Qué extraño. Sí, son todos mis amigos. Leticia Quiroga. Siempre. Dice que te quiere. Leti. Yo, Leti. Bueno, ahí qué injusto por lo del 2000, lo que hablamos de Pekín. Bueno. Y así es bien, ¿eh? Cosas que... Besito, Javi. Sos un ejemplo. Les voy a leer todas. El último. Warren. Norma. Warren dice a Norma. Sí, sí, gracias, Norma. Bueno. Sí, Javi. Y la natación. A ver, desde chica, esto es lo que comentábamos. El Club El Gran, después dejaste, te fuiste a estudiar Rosario, volviste. Juegos Olímpicos. Y la natación terminó... Nunca. ¿Siguió? Nunca. Siguió, siguió, siguió totalmente, sí. Porque, mira, Laureano, yo lo que soy y lo que tengo se lo debo a la natación. Porque desde mis hijos, porque mi marido es entrenador. Mi trabajo está relacionado con la natación. Estoy acá por la natación. Con lo cual, básicamente... Sport. Odeclas. Odeclas. Odeclas es mi apellido al revés. Eso poca gente lo sabe. No te da cuenta. Pero, ¿salcedo al revés es Odeclas? Mirá. Fue idea de... Idea de Casti. Casti es mi marido que un día, sentada en el sillón de mi casa, yo ya tenía claro que quería hacer esto. Y estaba buscando nombres. Y yo digo, pero yo quiero que tenga algo de mi persona, ¿viste? Y de mi nombre, pero no le puedo poner una malla a Javier Salcedo. ¿Qué marca es esa? No, no. Entonces estaba buscando alternativas y él estaba en la cocina y me dice, ¿y cómo te suena? Odeclas. Ay, le digo, me suena re bien, pero... Me encantó. ¿Qué quiere decir? Digo, claro, me encantó. Y así nació. Así nació. Pero, bueno, yo... ¿Por qué mallas? ¿Por qué mallas? Lo tuve siempre. Pero, ¿por qué el diseño de mallas deportivas? Te explico. No, lo dejé en quinto año, intenté acabarlo acá y cuando hice la solicitud, pero es súper complicado acá, por lo menos en la época donde yo intenté acabar la carrera, porque me voy a empezar desde segundo año la carrera. Y dije, no, no, yo no vuelvo a estudiar arquitectura otra vez. Y dije, pero como voy a estar un año, bueno, ya cuando vuelva la termino. Yo me quedé, viste, con eso. Bueno, pasaron los años y obviamente... Pero también siempre le digo a mi mamá y a mi papá, le digo, papá, vos tranquilo, porque mi papá es arquitecto. Algún día la voy a terminar. No, no. No, no, ya está. No le mientas. Papá, vos, no le voy a mentir a Silio, vos tranquilo que yo aplico un montón, porque eso sí que es verdad, que lo que hago en mi trabajo, el trazado, porque todos los dibujos, los diseño, los hago yo. Sí, sí, yo sí que noto realmente que estoy aprovechando mucho de lo que... De algo sirvió. De algo sirvió, no fue en vano. Y bueno, entonces, como no pude terminar la carrera acá, me puse a estudiar diseño de modas. Estudié diseño de modas en Barcelona. Diseño de modas y patronaje. La patronista es la que hace los moldes también, o sea, no solo, acabo, o podés ser diseñadora o podés ser la modelista con la carrera que lleva todo. Y siempre, cuando estaba entrenando así a nivel profesional, tenía, bueno, tuve como dos o tres marcas de sponsor, de mallas que me daban, ¿no? No había una que pegara con lo que necesitaba. Nada. Y yo digo, aparte, viste... Por la comodidad, por todo. Flaco, ¿cómo podés ser una malla que tenga un poco más de estilo, que tenga un poco más de color? Son todas negros con vividito azul. O sea, cómo queremos ver... Las nadadoras nos gusta ir a la moda, nos gusta ir con colores y también necesitamos que se acobren. Cómodas, claro. No me dieron ni pelota, nunca. Nunca. Nada. Ni una cosa, ni otra. No, no les interesaba, ¿no? En esa época, no, ni les interesaba. Y dije, bueno, cuando yo me retire de nadar, voy a sacar la malla que yo me hubiera gustado usar. Aparte, las nadadoras. Y como aparte yo hacía los moldes, era mucho más fácil. Y así arranqué. O sea, me retiré. Yo trabajaba, estaba trabajando de diseñadora en una empresa. Quedé embarazada, cuando quedé embarazada, y en lo que fue, es la baja maternal, que acá son cuatro meses, para... de baja maternal tienes cuatro meses. Entonces, por el deporte, ¿no? Sí, porque hay muchos viajes. No tenía mi familia, la familia de él está en Málaga. O sea, estamos solos acá, en cuestión a lo que familia se debe. Y dije, bueno, yo arranco ahora, porque... Es el momento. Es el momento. Claro. Claro, es el momento. Entonces, tengo que arrancar y eso me va a permitir compaginar el cuidado de los nenes con el trabajo, sabiendo que Casti está mucho fuera. Y empecé de a poquito. Empecé en el 2011. Me acuerdo que saqué 10 modelos de... En esa época todavía me juzgaba porque tenía... Estabas ahí, en el ruedo. Estaba como muy... Claro, claro. Y así empecé, así empecé. Mira, y hoy se convirtió ya en una empresa. Y ahora, sí, ahora ya tiene otra forma y otro color. Sí. Así que hay que meterle. Bueno, por eso también en las redes, digo... No, y creo que... Mira, ahora, últimamente, este último año estoy muy metida también, porque una se tiene que poner al día de cómo evoluciona el mercado, de cómo vienen las tendencias, o sea, no solamente a nivel de moda, sino también a nivel comercial y... Sí, sí, sí. Y básicamente todo pasa por la orden del día. Y entonces no me interesa tener tienda física propia. Sí que vendo en tiendas de deporte multimarca. Ah, está bien. Vas a una tienda deportiva y encuentro la... Exacto, exacto. Eso sí, eso sí, me parece que es importante y, bueno, y eso todavía tiene mucha vida, pero... Que quiero desarrollar. Se alaban mucho las mayas acá, las chicas, ¿eh? Que han usado, escriben... Sí, y bueno, son mías, mías. No, no, son mías, sí, 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 sí. Pero bueno, vale, 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 bienvenido sea también. Sí, sí. Javi, ¿y tu otro hijo o hija? Hablamos de Lucas. Nicolás. Nicolás, ah, Lucas y Nicolás. Le regaló... Lucas tiene 10 años. Según la última carrera. Y Nicolás tiene 8 y... Y de... El día de mi cumpleaños. Ah, mirá. Se adelantó. Sí, se adelantó. Tenía fecha para el 14 de diciembre. Y yo cumplo los años el 29 de noviembre. Y era el 28 de noviembre. Y empecé con contracciones. Eran las 10 de la noche, más o menos. No llegaste a tener los 28. Claro, y digo, no, en serio, van a ser el día de mi cumpleaños y nacen. Igual. Sí, no, aparte es... Es genial. Los chicos, bueno, en... Un día como muy de celebración. En época de escuela, todavía los dos, ¿no? En época... No, no. Bueno, ahora no, pero digo, todavía en etapa de escuela y... Ah, sí. El deporte florece por todos lados. Sí, el mayor hace handball y básquet. Y el chiquito Nicolás este año hizo fútbol y handball y ahora va a ser handball y básquet también. Mirá vos. Natación, sí, pero no, me parece que no va a ir natación. Padre entrenador, mamá olímpica, pero los chicos no tienen nada. El padre, el padre, el padre le está rezando a todos los chicos, eso es lo que más te duele. Porque, pues sí, puda, uno que tiene, sobre todo el más chico, tiene una facilidad para... Una mojarrita. Impresionante. Nada, nada, impresionante porque eso te das cuenta enseguida cuando tienen el don. Y él, sí, sí, el más chico es increíble, pero de momento dice que él no quiere ser nadador. Que él no, él no. Así que nada, no voy a forzar. ¿Y amantes de fútbol y con Barcelona ahí cerquita van a ver a Messi de vez en cuando? ¿Cuándo? Varias veces. Bueno, varias. Yo debo haber ido cinco o seis, tampoco tanto. Tampoco tanto. No, ni el fútbol, no. No es más futbolera, ¿no? No es más futbolera. No, no, no. Sí que me gusta verlo por la tele, aparte acá son re fanáticos los tres. Sí, acá juega el Barça y es como que todo el mundo se para, se ponen las camisetas. Muchos minutitos de la charla. Dale. Agradeciéndote otra vez este ratito que tomaste con nosotros. No. A ver, por un lado, tu consejo para el sueño del deportista, hablamos mucho acá de los sueños y de los objetivos y de las cosas. Y por otro lado, también hablarle al deportista en esta época donde se apartan pausas, ¿cómo se le desean con nosotros? Y por otro lado, también hablarle al deportista en esta época donde se apoyan los tiempos y de las cosas. Y por otro lado, también hablarle al deportista en esta época donde se supone que el sueño del aborto y de las cosas que no le hagan los tiempos. Entonces, me parece que ese es el mejor mensaje que uno le puede dar, después de toda la experiencia que pasé que uno no tiene que perseguir el objetivo tiene que dar perdón tiene que perseguir el objetivo pero dando su 100% cada día si no lo consigue tiene que estar tranquilo lo dio todo lo dio todo el tema es cuando no lo das todo entonces la frustración sí que es seria pero mientras vos das el 120 de lo tuyo de lo que tenés lo entregás todo en cuerpo y alma tenés que estar contento y feliz porque aunque no lo hayas con la intención de que era lo que querías conseguir básicamente eso y para rematar precisamente lo que a veces parece imposible se convierte en muy posible o sea que no nunca hay que pensar que algo es inalcanzable y después para para todos los los deportistas en este sí que es verdad que es como muy frustrante ¿no? pero también me parece que es una situación extraordinaria que abarca que abarca a todo el mundo que no es la mala suerte de uno ¿no? que le cayó porque en general sí que es verdad que hay deportes que se reincorporan antes que otros pero cada cual tiene la situación que tiene y es un poco más de lo mismo es paciencia hacer lo que se pueda porque el deportista es aunque no tenga las herramientas o no tenga aunque estés en el salón de tu casa aunque tengas que salir a correr a vueltas manzanas da igual pero tenés recursos entonces la idea es hacer lo que se pueda con lo que tengas y luego ya podrás recuperar compensar y lo único que saco positivo que realmente tienen las cosas importantes se ha hecho como un filtro de eliminar todo todo aquello banal o aquello que realmente te das cuenta que no es tan importante y ha quedado la esencia de lo que somos y de lo que nos hace felices entonces el valor que se le da yo creo que la gente cuando vuelva sobre todo los deportistas van a volver eso básicamente lindas palabras Javi agradeciéndote ¿cuándo volviste a San Nicolás por último ¿cuándo fue? ¿2018? no, no estuve ahora ¿ahora estuviste? en esta fiesta sí en esta fiesta estuve ¿tratás de venir todos los años? sí no, no trato un año me muero vamos a mengiar un poco en julio iba a ir y pero no bueno por todo esto que pasó no pude y ahora bueno estoy viendo a ver si en cuanto abran fronteras en cuanto abran fronteras voy a intentar hacerme una escapada porque aparte después de todo lo que pasó uno quiere volver a reencontrarse con sus raíces y con la gente de toda su vida totalmente totalmente bueno Javi un gusto realmente estás igual que siempre déjame decirte estás igual que la foto esa que había elegido no tanto pero bueno uno hace lo que puede dale saludos a tu marido cariños a tus hijos muchas gracias y bueno gracias por este ratito que charlamos con nosotros no a usted afuera viste así que te lo agradezco un montón y un beso a todos los que voy viendo que van hay un montón hay un montón por allí sí sí después los voy a leer bueno un beso Javi gracias un beso grande ahí estaba Javiera Salcedo charlando con nosotros con lo que ha sido una nueva charla de San Nicolás cerca del deporte nos vemos chau chau Gracias.